Que chido Déjenme les canto Ya que estamos en el acústico Una canción que a veces La compuesta andando en el mero barrio Como siempre Donde a veces en la esquina Donde extrañamos, donde empezamos a crecer A echar el primer cigarrito Esta canción Dice así Un planeta perdido Un abismo de dudas Una ley sin control Nació en mi vida Y así soy yo He vagado en las calles He aprendido a perder Voy viviendo el momento Nació en mi vida Y así soy yo Y ahora convento Porque soy así Es que no estás Ya conmigo No entiendo algo No lo puedo entender Viva al lado del mundo Así es mi vida Y así soy yo Me he buscado a mí mismo Y no me logro encontrar La que he debido a este mundo Cuando es mi sitio Y mi lugar Y ahora convento Porque soy así Es que no estás Ya conmigo Y ahora convento Porque soy así Es que no estás Y ahora convento Y ahora convento Y ahora convento No, 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 no Muchas gracias